Luego que en fechas pasadas se diera a conocer el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, en el que se dejó de considerar el aborto como un delito, en lo que compete a Durango, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo López Pescador, aseveró que los diputados habrán de analizar escuchando a todas las voces, pero aseguró que los congresos estatales no están obligados en un término a legislar. Ellas están expresando un derecho y tienen constitucionalmente sus derechos para poder manifestarse y expresar lo que ellas consideran. Yo en esa parte creo que ellas hacen lo que consideran adecuado. Nosotros, desde luego en el Congreso, la vez que se presentó en la sesión, la iniciativa, ellas estuvieron ahí, se les escuchó, se les atendió, vieron que la iniciativa se tornó a las comisiones que corresponde y bueno, pues salieron de ahí con una atención de parte de los diputados de todos los partidos. Entonces, en lo que al Congreso compete, el tema de ellas es atenderlas y escucharlas siempre. Los diputados de esas comisiones van a analizar, pero seguramente escuchando a todos. Es lo que yo he platicado con ellos, de que escuchen a todas y a todas las expresiones sobre el tema y en el momento adecuado, pues decidan lo que corresponde, ya sea dictaminar en un sentido o en otro. Y como siempre, aquí el tema es que en todo parlamento, en todo parlamento donde hay una democracia, quien determine el sentido de hacia dónde legislar es la regla de la mayoría.